Si te sientas aquí, te regalo esto. La mayoría sabe que tengo el sueño de mostrar que los videos difíciles pueden ser igual de virales que los videos morbosos. Y se me ocurrió que si tú te sientas aquí, tal vez lo podemos lograr. En todo México y en varios países de Latinoamérica logré conseguir teatros. Porque planeo ir a cada uno, que ustedes vayan gratis para hacer un desmadre, enseñarles el detrás de cámaras de cómo se hacen los videos difíciles, y al final participarán para ganar un regalito. Para decidir la primera ciudad necesito ver cuál da más apoyo. Por favor comenten su ciudad y den like, nada más. También quien apoye mucho los videos, yo puedo volarlos a los teatros para que puedan venir. Yo sé que la mayoría participará solo por el regalo. Pero gente, si tenemos éxito, más influencers se animarán a crear videos de valor y cambiaríamos las redes sociales.